la que que andas buscando que andas buscando la que ay vos ay vos chula la bosa aquí estamos con con la que ya forma parte de la familia del guanapín la laqui ay vos ay me da miedo por las uñotas laqui vamos a dar una vuelta aquí venite vamos aquí nomás vamos a ver ya comió ya le le hice comidita pues hoy me toca levantarme temprano para prepararle la comida a los abuelitos al abuelo socorro y al abuelo estela ya que ellos se van algo temprano para la iglesia hoy no está temblando mucho miren a veces le agarra la temblación fuerte a veces a veces no esa es la láquila aquella que conocimos al principio que se estaba muriendo aquí está el terreno a la parte donde estamos viviendo nosotros estamos viviendo allá pero este es un parqueo de una iglesia que está aquí enfrente vamos laqui así es siempre un domingo aquí en casa con el guanapín un día vamos a ir a dar una vuelta con laqui algo lejos para que se distraiga estaba viendo yo ahí está la abuela corazón bello corazón hermoso chula gracias 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 mi rey última estaba rico el pan estaba rico el pan yo creo que con eso pasar todo el día me quedé ay dios bien lleno gracias como está corazón como le ha ido como ha estado como le ha ido como así como está le digo como ha estado ya se le quitó el mal de orín ya se le quitó el mal de orín todavía tengo poquito poquito y si viene doña estela porque vino antier que quería hablar con usted que saber si van a vender láminas hable con él le dije yo porque no sé quién le preguntó yo creo que la de la cocina ajá dice que le dijo ay yo no sé dice que le dijo dice creo que la señora se la va a llevar a usted le dije no hable con ella hable con él con él le dije porque él sabe dijo que iba a venir hoy a vaya ajá ah bueno dijo que iba a venir ahora no quiere no quiere mandar un saludo no quiere mandar un saludo para dónde a los estados claro claro me mandaron un saludo a todos los dos mexicanos ahí está ahí están ahí están de parte de la de la abuela Mela un saludo para todo el público que me está oyendo que me está mirando con mucho con mucho amor y aprecio con todo mi corazón los saludo hoy domingo mhm quieren saber si usted me quiere mhm quieren saber si usted me quiere yo aprecio mucho con todo mi respeto con todo mi corazón a esta persona digo el nombre claro yo no sé jajajaja 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 no yo yo le digo que a ellos les gusta saber si usted a mí me quiere a ellos quieren saber ajá yo lo aprecio y lo quiero mucho con todo mi corazón porque él ha sido para mí un ángel tan divino tan respetuoso y lo aprecio y lo amo mucho gracias si es que por ahí por ahí dicen que yo yo lo maltrato dicen por ahí y que la trato mal anda diciendo a la gente mire no se crea de la gente no se crea de la gente porque yo cuando estaba buena me decían mire su marido aquí su marido su marido en todo les dije una vez lo que yo mire si lo creo pero que me diga jajajaja si es que mire la gente si lo mira bien a uno trata la manera de de hacerlo así mire para que la gente lo odie a uno si es cierto mire así me decía él cuidadito con anda ranchando porque si vos hablas así lo hacen así me decía si ese hombre ese hombre por eso saber yo no andaba así no a él no le gustaba ajá y vivimos 35 años más más vivimos ajá pero yo lo dejaba con el negocio solo él daba cuarto yo no lo celaba esa laqui se me fue yo ni cuenta me di porque sabía yo que si lo celaba más lo hacía bien regalado y entonces ni él me celaba porque sabía que yo no laqui babosa que malas cosas yo es que no oigo que lata la perra ya está mejor ya está mejor es que venía mala ay pobre pero ya está contenta ya está bien bonita pero son dos no uno yo oigo un chiquito una es venía bien mal casi muriéndose venía ay dios era de la calle yo la rescaté y usted la curó si como se llama laqui yo te vi una que se llama Pinky 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 donde decía Pinky era colochita colochita así siempre tenía cada perrito chiquito era colocha esos carniceros ajá ni tenían dos meses los chiquitos ya lo llegaban se lo llevaban entonces así es la cosa abuela así es la cosa no hay que hacerle caso a esa gente no si a la gente no hay que hacerle caso a usted porque la gente mire allá en Nueva Santa Rosa hubieron nueve muertos por un lenguazo por un lenguazo ay no a un a un cochero le mataron un perro ajá y daba cien que exhala antes cien que exhala se le piso daba cien que exhala porque le dijera quien y vino un lenguazo y le dijo ay yo le digo quien quien y estaba en una cantina estaba el hombre que decían que había sido en una cantina estaba tomando y había gentillo ajá cuando pasó el cochero y ese que le dijo lenguazo por ganarse los cien que es ese que está ahí ese el hombre tiró nueve mató por un lenguazo Dios guarde mire yo al cuchillo no le tengo miedo ajá y con cuchillo ajá yo al cuchillo no le tengo miedo a la lengua así ajá sí la lengua más peligrosa la lengua como no tiene hueso solo habla que julana aquí que julana allá que julana aquí que julana allá porque lo hacen por desbarrancar la persona por eso yo así cuando usted no me habla o la la muchacha ajá le digo a la muchacha a ver si no por ahí me mal informan le digo no me dice ella lo que pasa es que están trabajando no les queda tiempo ajá y pero yo estoy triste le digo porque ni uno ni otro no me habla le digo ajá y si quiere ir me dice quiere ir yo me la llevo ajá se va ahorita me dice si le digo ajá te parece pues ajá ajá así jugando ajá nos vamos le dice ajá nos vamos ajá 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 ahora ya no me regaña ya porque le dije que si me estaba regañando le iba a decir a usted que me fuera a dejar al hospital ajá Usted da unos consejos bien buenos De la gente No se lleven porque Ay Dios Miren Otra cosa La señora aquella que estuvo allá Esa señora Solo en los centros santos Doña Enma Como se llama Ay Dios No Le ponen una trampa a usted Le puede pasar algo Yo en la noche Yo me pongo a orar Yo miren que me acuesto Pero yo no me duermo hasta que Rezo y todo Pidiéndole a Dios Que no les pase nada Pidiéndole a Dios Eso es fregar Eso es fregar Ay no A mi me dijo una vez Si quiere me dijo Yo las saco de aquí Le dijo Ajá Y Esa fue la que me dijo Que me tenían como que era payaso Y miren cuando usted enferma Pero ni Pero ni un centavo le dan Para que se cure Ajá Y yo como no le contestaba Como que no hablo con usted Que sabe que le dije A mi las chambres no me gustan No a mi eso nunca me ha gustado Nunca Estaba todo ¿La qué? Esta muchacha que hace comida Sabe que Ajá Como soy yo Una mujer sabia Y por eso toda la familia de él Lo ha regañado Y lo ha puteado Porque yo lo dejé a él No lo dejé por gusto Ajá Y Dicen que como llora Como usted lo dije Que el día que vino Lucky Lucky ¿Por qué? Vengase para adentro Ah pues Vengase Lucky Voy a entrar a la chucha Ah va Vengase Vamos Ahorita te voy a Cerrar la puerta aquí Porque te me vas Bonito Que eso es Toda regalada A dejarlo en la calle Quiere estar ya Vamos a ver Venite Bueno y Este Bueno ya Hablamos un ratón Con la abuelita Y así es Un día acá En casa del guanapín Ya le di comida A los pollos Ya le di comida A los abuelitos Y por allá Están las gallinas Ya preparándose En su nido Miren ve Y el gallo Cuidándola Por allá Está el abuelito Felino También Siempre viendo Que hace Siempre Con la mirada En el suelo Por si cae Una basurita ¿Verdad? Entonces Babosa Babosa Babosita Allá estaba De regalada Con un muchacho Todavía escucharon Verdad Los consejos De la abuela De la abuela Mela Muy Muy Sabios Que Es más peligrosa Una lengua Que hay que tenerle Más Miedo A una lengua Que a una arma Dice ella ¿Verdad? Santiago Habla De la lengua La biblia En el libro de Santiago Habla de la lengua Que es capaz De ascender Grandes Bosques ¿Verdad? No es tan fácil De controlar La lengua Dice Santiago Ahí pueden buscar En el libro de Santiago Del consejo Que da sobre la lengua Que un miembro Pequeñito Que gobierna ¿Verdad? Pero Peligroso Peligroso La verdad Que si El consejo Que dio la abuela Es demasiado sabio Y hay gente ¿Verdad? Que pues no lo quiere Ver a uno Y va a empezar A hablar Y hablar Y hablar Tontera ¿Verdad? Así que Los que se han ido De aquí Se han ido Porque no le gusta Estar No le gusta No le gusta Estar aquí Con nosotros La verdad Que respetamos Eso ¿Verdad? Por los que se van Pero bueno Con tan solo Que Lamentablemente A veces Tienen que Hablar Cosas De mal ¿Verdad? Cosas que no son Y Pues yo creo Que la gente Tiene que estar Agradecida Por lo que uno Trata de hacer Con ellos Uno se esfuerza Uno ve por ellos Y no es justo ¿Verdad? Que a veces Se vayan hablando También de acá Y a envenenarle La mente A otra gente Bueno Vamos a llegar Al final de este video Y así pues Los abuelitos Ya fueron para La iglesia Y solo yo El abuelito felino Y la abuelita Mela Estamos Yo siempre aquí Cuidando este día Domingo Verdad Viendo que todo Este en orden Por acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!